Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar No te apartes de mí, oh Lord Yo pensé que con tantas experiencias conocías todo Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más Y que el tiempo y los otros no existen por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh Lord No te apartes de mí, oh Lord Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh Lord No te apartes de mí, oh Lord Por la falta que me haces de ti Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh Lord 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 ¡Gracias!